Familia, tengo que confesaros algo, ayer tuve una noche romántica, además puse un poste en la comunidad y claramente me comí un kebab, tuve una noche hot y de aquí tres meses seguramente va a haber un nuevo miembro de la familia que se va a llamar COVID Sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos TuttiMovil, ¿cómo estáis todos? Espero que todos estéis genial Y chavales, hoy os traigo noticias de esas penetrantes que gustan a todos vosotros Os traigo como primicia lo que viene siendo las notas de la nueva actualización, del nuevo parche ¿Cuándo va a salir? Claramente, ¿qué va a venir en el pase premium? ¿Qué va a venir en el pase gratis? ¿Cuánto va a pesar esta actualización? Los cambios de balance, lo que van a incluir en el Battle Royale Lo que van a incluir en el modo multijugador, los mapas y todas estas cositas en este vídeo con ese parche tan guapo Así que chavales, vamos a hacer que esta mierda reluzca y vamos a reventar esta pedazo de vaina Por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando este canal De verdad, no queda nada para llegar a esos 40.000 suscriptores y espero que os more muchísimo mi canal Y todos los vídeos que voy trayendo, ya sabéis que mi deber es mantenerlo informado de todo lo nuevo que va saliendo en Carlos TuttiMovil Y sobre todo, filtraciones, ¿vale? Y esta es muy importante, de esas que os gustan a vosotros, chavales De esas penetrantes duras, pero duras Bueno, vamos a poner de mientras una cosita, voy a poner por aquí un gameplay de fondo Y os voy contando todas estas cositas Y ha salido lo que viene siendo las filtraciones de lo que se va a pasar la temporada 7 Y están chulísimas Voy a dejar por aquí unas fotos muy chulas, ¿vale? Y es Radioactive Agente Agente Radiativo se va a llamar la temporada 7 de Carlos TuttiMovil Ya lo dije yo que iba a ir con la radiación, infectados y todas estas cositas Por aquí os traigo más fotos de primicia que están chulísimas Lo que viene siendo el nuevo pase de batalla con esos personajes que van a regalar dos personajes Que también los vamos a ver en este vídeo Y por último, para hacer honor a esta nueva actualización Os traigo lo que viene siendo esta foto de pantalla que está chulísima Con los dos personajes que nos van a regalar Y ahora sí que sí chavales, nos vamos a por las notas del parche Es muy importante lo que os traigo en el día de hoy Así que mucho ojito, ¿vale? Antes de empezar con el vídeo también me encantaría que todo el mundo reventara con esos pedazos de ahí Si no usamos el canal, a suscribirse y activar esa pedazo de campanita Porque estamos sorteando 5 pedazos de pase premium Que en cuantito salga esta actualización Voy a enseñar como los voy a sortear y todas esas cositas Así que muchísima suerte a todos Y gracias sobre todo por la gran familia y comunidad que estamos formando en este pedazo de canal Vamos a por lo primero Aquí tenemos lo que viene siendo chavales La nota del parche de la versión de Vietnam ¿Vale? Pero lo he traducido y más o menos he especificado un poquito Y os lo voy a explicar aquí a todos ustedes Lo que va a pesar y todas esas cositas Vale, después de Call of Duty móvil BN lanza Super la update El día 6 del 6 de 2020 ¿Vale? Algunos nos llegará el día 5 Y algunos nos llegará el día 6 la nueva update Ya lo dije que va a depender muchísimo del horario que tengamos en nuestro país Nueva capacidad de versión Solo pesa 1,3 GB Con todo lo que van a incluir nuevo Lo único que va a pesar es 1,3 GB Enhorabuena Espero que los desarrollos, los procesos vayan bien Y sobre todo que el juego tire en cualquier teléfono Y sobre todo cualquier celular ¿Vale? Para que no... Para que la gente no se vaya Y sobre todo podamos jugar muchísima más gente Vale Vamos a por lo siguiente Los personajes criados a partir de la nueva versión Recibirán cuchillo y no recibirán el Vale X-Trail ¿Vale? Toda la gente que empieza a jugar de nuevo Lo que van a hacer es van a dar recompensas Sobre todo para que se animen Y sobre todo cuando empiecen a jugar a Call of Duty Mobile Os voy a meter por ahí abajo otra vez Otra... Lo que viene siendo otro gameplay De mientras que os voy contando todas estas cositas Ya os digo Os traigo cositas muy pero que muy interesantes Chavales Vamos a por otra cosa Nueva temporada comienza la S5 La temporada de ranke Familia La nueva temporada de ranke Con todas las recompensas que nos van a traer en ella Armas raras Lo que viene siendo la arma rarita Va a ser la HB A3 Que ya lo dijimos Que sea más sangre larga como camuflaje También nos va a venir la SMC Tierra Muerta Digamos esto para el multijugador Y luego para el Battle Royale Nos va a venir el Battery de sangre larga Ese personaje el cual Todas estas cositas que yo os he enseñado aquí Muchas de ellas ya os la he enseñado en otros vídeos para el canal Si no podéis hacer un repaso Y si no os lo voy a enseñar de nuevo para que lo sepáis Mejorando la experiencia del jugador Mejor como calcular puntos en el modo clase multijugador De arriba más redes anotará Más puntos Vale, han cambiado lo que viene siendo claramente La puntuación dentro del multijugador Ahora vamos a puntuar de manera distinta Seguramente cuando vayamos quedando los primeros Nos van a dar más puntitos Y todas esas cositas Mejora como calcular puntos en el modo de clase BR Vale, chavales Va a cambiar todo El puntuaje digamos dentro del multijugador Como el BR Va a cambiar completamente Ya lo veremos en cuanto salga la actualización Como va a funcionar todo esto Bueno familia Nos vamos a por el punto número 2 Nuevo Battle Pass Debut temporada 7 Lo que viene siendo el pase El pase de la temporada 7 Que es el de la radiación Agente de radiación Vale, recompensas especiales Para los que compremos el Premium Pass Vale, lo que viene siendo el pase Premium De esta nueva temporada Consigue dos personajes Ya lo dijimos Va a salir el Ghost Hatman Y luego va a salir el Kruger Alquimista Toda la gente que lo adquiera Va a tener estos personajes gratuitamente Pero ahora vamos a las armas Consigue cinco armas muy raras La QQ9 como dije La K117 Digamos con ese camuflaje La RU79 Y la Strike Vale, van a venir con los camuflajes De lengua de sierra Vale, ahí lo podéis ver todo Seguramente la Q9 Va a ser la arma final Que nos van a dar a nivel 50 Más todas estas cositas Ya las expliqué en otro vídeo Vale, vamos a por lo interesante Para toda aquella gente Que no se pueda permitir Lo que viene siendo El pase gratuito Para poder adquirir Sobre todo las recompensas Que nos van a dar en él A la gente que no tenga el pase Premium Le van a dar también recompensas Igual que a todo el mundo Y esto está bastante interesante Lo que nos van a dar Va a ser la nueva pistola SMG La Q9 Vale ¿Qué quiero decir con esto chicos? Que los que tengan El pase Premium Nos la van a dar Como con el camuflaje Digamos excepcional Y luego la gente Que no pueda comprarse O que no pueda adquirir El pase Premium La van a dar como manera O sobre todo Como la arma Por defecto Vale, la que venga Por defecto También dentro del pase Premium Lo que nos van a dar Chavales Es la nueva racha El ataque de racimo Vale, el ataque de racimo Nos lo van a dar a todo el mundo Según vayamos avanzando Ese pase Venga, vamos a por lo siguiente Y muy importante La actualización Del modo multijugador Actualiza más nuevos modos de juego Los nuevos modos Que se van a venir Lo que viene siendo Es el modo infectado Que ya se ha hablado Muchísimo de ello El nuevo modo Bueno, el nuevo modo de Jin Que es el entrenamiento Que también dije cositas En los vídeos anteriores El modo de baja confirmada Y el de gana la bandera Vale, que ese también Lo traje ayer Capturar la bandera Y todas estas cositas También se van a ir El 1 contra 1 Y el 2 contra 2 Pero con nuevos mapas Los nuevos mapas Que se van a actualizar Son el de Roots Salón Gulag Y Tunnel Vale, que es Tunisha Todos estos mapas Y todas estas cositas Ya la dije Vale, más que nada Hago un recordatorio Sobre todo porque ha salido Esta nota De la nueva actualización Para enseñarla a todo el mundo Va a ser increíble Chavales, venimos con un montón De hype Y esto es increíble Vamos a por el siguiente punto El número 4 La super actualización Para el modo Battle Royale Va a cambiar completamente Lo que era el Battle Royale De antes Con el que va a ser ahora Nuevo rol Portal Game Lo que se va a actualizar El Portal Game Lo que va a hacer Va a convertir la invisibilidad En un corto periodo de tiempo Acelera la movilidad Y disfraza Vale Lo van a cambiar Lo que vienen siendo Todas las clases del Battle Royale O la gran mayoría Van a cambiar digamos El tiempo de utilización De la clase Y todas estas cositas Pero digo Esto va a ser otro mundo completamente En cuanto juguemos el Battle Royale Que salga la nueva actualización Lo vamos a ver Lo vamos a poder ver Todo esto Ya os digo Va a ser increíble Va a ser increíble Familia Voy a poner otro gameplay Por ahí de fondo Y os voy contando Vale Nuevo bomber de humo Lanzagranadas de humo Lo que dije chavales La nueva bomba de humo Que viene siendo La nueva clase Que van a incluir En esta nueva actualización Y seguramente La vamos a poder conseguir Todo el mundo A través de eventos Siempre suelen salir A través de eventos La de multijugador Siempre nos dan el pase gratis Y luego Lo que viene siendo La nueva clase Del Battle Royale Nos la suelen dar A través de eventos En cuanto salga Voy a decir todas las cositas Por eso Ya traje un vídeo En el canal Y lo explique todo esto Vamos a por lo importante Las nuevas zonas Que se van a añadir En la expansión del mapa Lo que viene siendo El Black Market El Mercado Negro La zona del centro Que es el hospital El puerto Friedai Vale Esto es traducción Lo que viene siendo Todo Esta zona ya la expliqué En el mapa Creo que no hace falta Volver a explicarlas aquí Y nos vamos a por lo siguiente Y muy importante Lo que se va a actualizar Dentro del Battle Royale Las nuevas armas Y todas esas cositas El francotirador DLK DLK 33 Va a entrar Chavales Dentro de esta actualización Y podremos jugarlo En el Battle Royale La Manowar La E76 Y por último La GKS La GKS Y la S36 Ya la tenemos dentro Vale Lo que van a añadir Va a ser la Manowar Y la DLK 33 Vamos a por lo siguiente Esto es muy importante El destructor Dispara las balas Persigue el objetivo Autogloqueo Otro daño Golpea al enemigo En 1 2 Erupción Esto viene siendo La clase de leyenda Vale Lo que nos van a dar Digamos Dentro del juego Como dijimos No iba a dar La tempestad nueva Y no iba a dar Lo que viene siendo El destructor Que viene siendo La pistolita Ahora no se como traducirlo Ni como se llamaba Creo que era El aniquilador Vale El aniquilador Y la tempestad Son las nuevas armas legendarias Que podremos coger En los drops Que van cayendo Dentro del Battle Royale Vamos a por lo siguiente Los nuevos accesorios Que van a añadir Causando de luces Luces láser Armas leyenda Pipa inferior Reduce la barra de escopeta Y balas pesadas Todos estos accesorios nuevos Se van a incluir Dentro de lo que viene siendo La nueva actualización Para el Battle Royale Increíble Ya os digo Esto está traducido En cuanto salga Lo vamos a ir probando Actualización de características Disponible Estación espacial Aparece en la posición Al azar Combinando paisajismo Alambre Tirolesa Para jugadores Se balancea desde el suelo Vale Lo que viene siendo La estación espacial Esto lo que quiere decir chicos Como sabéis La plataforma actualmente Lo que va haciendo Va cambiando de sitio Vale Tu sales en el Battle Royale Juegas una partida A veces no te sale Y otras veces La plataforma está en sitio Y se va moviendo Vulgarmente Y podremos subir A través de Cuando caemos en el mapa O incluso A través de una tiro línea Que tendremos en el suelo Para poder alcanzarla Va a seguir igual Los helicópteros Van a tener el mismo sistema De radar Y sobre todo Los fuegos artificiales Para que cuando nos tiren Los pepos No los puedan destruir Vamos a por lo siguiente Lo que se va a reemplazar Viene siendo el perro Lo que era el Cerberus Ahora nos van a meter El carnicero Que viene siendo Del modo zombie Sobre todo Del mapa de transit Vale Esto ya lo dije Y sobre todo Lo especifique Vamos a por lo siguiente Los cambios de balance Dentro del multijugador Ojito Vale Más opciones Para mostrar el botón instantario Ubicado en la configuración Aumenta la estabilidad De la pistola de guerra De la mano guard Acelera el disparo De la M4 Digamos El rango de tiro Y la precisión Aumenta la flexibilidad De la arma ESMC Aumenta el daño de armas Aumenta la distancia De la H-Tachie Que no se que Seguramente es el H-A No se Ya lo veremos Interfaz de lanzamiento Rápido optimizada Para equipos de explosión Y táctico Cada vez que tenemos Una granada Va a ser muchísimo mejor Lo han optimizado Y sobre todo Están haciendo los procesos Muchísimo mejor Para las armas Ya veremos Va a haber un cambio dinámico Creiblemente excepcional Dentro del multijugador Y dentro del Battle Royale Cuando esté equipado Con la tarjeta de existencia Antibales El tiempo de explosión Se creará Al tirar las granadas enemigas Cuando está equipado Con tarjeta Suplemento Suplemento Paciencia Cada equipo De cadena De puntos Solo puede utilizar Una vez en el juego La tarjeta De suplemento Será desactivada En los modos Uno contra uno Bueno Todo esto chavales Os lo voy a dejar por aquí Si lo queréis leer Acabar de leerlo Estos son todos los cambios Y sobre todo Voy a decir Lo más importante De todo Va a reducir el daño De la máquina De guerra Va a reducir La velocidad Del movimiento Y sobre todo Por último Lo que viene siendo El cochecito ¿Vale? El RC eléctrico Lo que va a hacer Lo van a bajar ¿Vale? Cuanto más alto Los jugadores Con puntuación Dentro de la partida Menos efecto Y antes van a poder Escargar de ese shock ¿Vale? Eso va a ser muy importante Como sabéis Ahora mismo Está súper chetado Lo que viene siendo El cochecito Y lo van a cambiar Claramente Vamos a por lo siguiente Vamos a por la siguiente imagen Y dentro de Bueno La optimización También de lo que viene siendo El photoshop ¿Vale? Todas estas cositas chicos Lo que van a cambiar En el multijuego Vamos a por el battle roy Y vamos a hablar un poquito De cositas Lo que viene siendo El chaleco de nivel 3 ¿Vale? Es que si no se va a alargar Muchísimo el vídeo Tampoco quiero que se alargue Y más que nada Os voy a decir lo más importante Saleco nivel 3 Que lo podemos adquirir En el battle royale Podremos achignarlo Para ponernoslo En la configuración Para que se vea O para que simplemente Se nos vea Ese personaje Y vamos a por lo que viene siendo Los cambios que ha habido En las almas Aumenta la estabilidad De disparar de la XPR 50 Y la M21 Acelera el tiro a tiro De nuevo Destructor de alma leyenda ¿Vale? Lo que viene siendo El aniquilador Va a acelerar Ya sabéis que de dos tiritos Lo matamos Sin ningún problema La ubicación múltiple De artículos para recoger Será seleccionada Al azar y mostradas En el mapa O en el minimapa Lo que viene siendo Los drones Los van a señalizar Claramente va a cambiar Toda la interfaz Cuando vayan cayendo Todas las cositas esas La iremos viendo Ajuste de dificultad Para recibir armas fuertes Ofrezco efectos visuales Para lanzar equipos de explosión Equipos tácticos Optimiza las recomendaciones Para la medicina de recuperación Son muchísimos cambios Chavales Si os lo digo todo Si no poner pausa en el vídeo Los podéis leer sin ningún problemilla Vamos a por lo siguiente Porque ya llegamos 12 minutos de vídeo Y se está alargando demasiado Y lo que no quiero es que se alargue Vale Aquí todo lo que van a cambiar De baterrolla Y ahora nos vamos a lo siguiente Que es el sistema de actualización De los jugadores Mejora doble y dice XP en eventos De doble experiencia Cuando estemos en equipo Nos van a dar muchísima experiencia Que eso está actualmente La lista de invitados Va a ser distinta Se van a mostrar los jugadores El clan Y todas esas cositas La función de aparición rápida En el grupo Ahora los jugadores Pueden participar fácilmente En equipo Si cumple los requisitos De este equipo Chat en grupo Mensajes en grupo Bueno va a cambiar Claramente toda la interfaz Y esto es todo Lo que os traía en el día de hoy Chavales Sé que se ha alargado Un poquito el vídeo Lo siento muchísimo He intentado hacerlo Lo más breve posible Si hay algo que no hayáis entendido Poner pausa Miradlo Repetidlo Ya os digo que es una traducción De lo que viene siendo La versión de Binamita Que ha puesto como post Y sobre todo como nota del parche Así que nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya molado muchísimo A reventarlo a like Si son nuevos en el canal Ya sabéis Por aquí os podéis suscribir Y aquí os voy a dejar un vídeo Recomendado Que casi siempre Se equivoca Pero bueno chavales Vamos a reventarlo Adiós